Yo, yo Pero antes de que se den cuenta nos fuimos internacional Tranquilo vuelmo Yeah, yeah Tranquilo vuelmo Yeah, yeah Tranquilo vuelmo Yeah, yeah Tranquilo vuelmo Tranquilo vuelmo Tranquilo vuelmo Ay, esto suena fresco No paro hasta que la amanezco Los pongo a saltar como diez Tu último segundo la lanzo y en sexto Se acaba el dinero, tengo de repuesto Diferente al resto Me ven en el party, preguntan que si ando volado Yo respondo que por supuesto Tu no me conoces pero tu novia si sabe de mi te lo apuesto Nunca escuché lo que te hacían de mi Pero si llego a escuchar ya no les contesto Siempre dispuesto, tu hablas yo solo demuestro Esto es rock que nos esperaban La revolución, problemas allá afuera Y yo aquí me siento Michael Jackson Camino en la luna, quemando una planta que es medicinal Voy gozando la vida sin preocupaciones Hakuna Matata, nada sale mal Llega el fin de semana y sin que haya razón Como quiera nos pusimos a celebrar Quieren que elevaremos pero antes de que se den cuenta Nos fuimos internacional Me siento Michael Jackson, camino en la luna Quemando una planta que es medicinal Voy gozando la vida sin preocupaciones Hakuna Matata, nada sale mal Llega el fin de semana y sin que haya razón Como quiera nos pusimos a celebrar Quieren que elevaremos pero antes de que se den cuenta Nos fuimos internacional Tranquilos hago el moonwalk Yeah 弄 Tranquila huelmo, tranquila huelmo, tranquila huelmo, tranquila huelmo Das in the speed, wah, das in the speed, das in the speed Todo en apresco, todo en apresco, todo en apresco